Hola Nala Hola Simba Vamos, escuché sobre este buen lugar Simba, estoy en el medio de una ducha Y es tiempo, para la tuya también Mamá Mamá Me estás desordenando la melena Bien, bien, estoy limpio ¿Podemos irnos ahora? ¿A dónde vamos? Es mejor que no sea un lugar estúpido No, es muy divertido Entonces, ¿dónde es ese lugar divertido? Oh, eh Alrededor del Pozo Sagrado ¿El Pozo Sagrado? ¿Qué tiene de divertido el Pozo Sagrado? Te muestro cuando estemos ahí Oh Mamá, ¿puedo ir con Simba? ¿Qué dices, Arabi? Bueno... ¡Sí! Está bien por mí ¡Sí! ¿Cuánto, Sasu? Vaya con ustedes ¡No! Sasu, no Cabinen pronto Cuanto antes lleguemos al Pozo Sagrado, más rápido regresaremos ¿A dónde vamos realmente? Un cementerio de elefantes ¡Guau! ¡Shh! Sasu nos oye Bien, bien, ¿cómo vamos a deshacernos de él? Oh, mírense ustedes dos Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana Sus padres estarán muy emocionados ¿Qué hay de comprometerse? ¿De qué? Comprometerse, proposición, noviazgo Y significa... Algún día ustedes dos estarán casados ¡Guau! No puedo casarme con ella Es mi amiga Sí, sería muy raro Bueno, perdón por reventar su burbuja Pero ustedes dos, tórtolos, no tienen chance Es una tradición de generaciones pasadas Bueno, cuando sea rey, será lo primero que cambie No tanto si estoy cerca Bueno, entonces te despido Un buen intento, pero solo el rey puede hacer eso Bueno, él es el futuro rey Por lo tanto tienes que hacer lo que yo te diga No todavía Y con una actitud como esa me temo que estás tomando forma De un rey patético con eso No de la manera que lo veo Eso es, lo logramos ¡Guau! Realmente asusta Sí, ¿no es grandioso? Podríamos meternos a un gran problema Sí, lo sé Me pregunto si su cerebro está todavía allí Hay una única forma de saberlo Vamos, vayamos a averiguarlo Ah, la única averiguación que van a hacer será salir de acá Oh, no Estamos más allá de la frontera de la tierra del orgullo Oh, mira Pico de banana tiene miedo Señor Pico de banana para ti Y ahora estamos todos en un gran, gran peligro ¿Peligro? Camino en el lado salvaje Me río en la cara del peligro Bueno, 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 Bansai ¿Qué tenemos aquí? No los echen, sí ¿Qué piensas, eh? Sí, justo lo que estaba pensando Un trío de intrusos Y por accidente Te lo aseguro Un simple error de navegación No, 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 espera, espera Los conozco Son los pequeños títeres de Mufasa Yo, madame, soy el mayordomo del rey ¿Y eso te haría a ti? El futuro rey ¿Sabes lo que le hacemos a los reyes que salen de su reino? No me puedes hacer nada a mí Técnicamente, sí Estamos en su tierra Pero, Jesús, me dijiste que no eran nada más que bestias sarnosas y estúpidas Eh, eh, sarnosas y estúpidas ¿Quién no se mueven, bestias sarnosas y estúpidas? Yo, 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 mira, el sol es hora de irse ¿Cuál será puro? Nos gustaría que se queden para la cena Sí, nos gustaría comerle un asado ¡Alto, alto, alto! Tengo una, tengo una ¿Y si los comemos en sándwich? ¿Qué piensas? ¿Qué, eh? ¿Qué es eso? ¿Le dijimos a la cena que se vayan? No, ¿por qué? ¿Por qué se está yendo? Oh, eso es Hazlo de nuevo, vamos ¡Oh, por favor, no! ¡Silencio! ¡Oh, vamos a callarnos ahora! ¡Cannémonos, sí! Lo lamentamos mucho Si alguna vez se vuelven a acercar a mi hijo ¡Oh, ese es, ese es tu hijo! ¿Es tu hijo? No, 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 yo no lo sabía ¿Y tú? No, por supuesto que no, no No, ¿y tú? ¡Papá, yo... Me desobedeciste deliberadamente Papá, yo lo siento Vamos a casa Pienso que eres muy valiente Pienso que eres muy valiente ¡Cann vemos! ¡Gracias! Gracias.